Han querido mi música parar y me pregunto por qué, por qué, por qué Y una voz desde el cielo me grita y me dice que mi música no paren Que mi música no paren, ahora comienza el party, let's go come on everybody Que sangue en muchos lugares Don't stop the music DJ, a la music mon let me play Aquí cego só por ley, va dedicada pa'l rey Don't stop the music DJ, a la music mon let me play Aquí cego só por ley, va dedicada pa'l rey Que mi música no paren 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 Súbelo, súbelo al máximo, que se escuche de Chile a México Eso es el nuevo sonido, que es aquí ven los latinos La emoción de finos 100% hecho en Puerto Rico Música con el flow urbano Manny Montes y el soprano Don't stop the music DJ, a la music mon let me play Aquí cego só por ley, va dedicada pa'l rey Don't stop the music DJ, a la music mon let me play Aquí cego só por ley, va dedicada pa'l rey Han querido mi música parar Y me pregunto por qué, por qué, por qué Y una voz desde el cielo me grita Y me dice Si Que mi música no paren Que mi musica no pare 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 Manny Montes Que mi musica no pare El escenario El escenario Te lo dije que iba a estar la follemme Te lo dije que iba a estar la follemme Soprano Te lo dije que iba a estar la follemme Soprano El escenario I forget the music Te lo dije que iba a estar la follemme Te lo dije que iba a estar la follemme Te lo dije que iba a estar la follemme